El Oriental de Granada llegó con muchas energías a Chinandega al descifrar en tan solo el inicio del partido al zurdo Douglas Arguello con este honrón de Ofilio Castro en el primer episodio. Levy Ventura continuó con los fuegos artificiales en el segundo inning con este bombazo que me dio el estadio Efraín Tijerino Maciariego y ya los sultanecos tomaban ventaja 3-0. Juan Figueroa colgó un cero en el despegue del juego, sin embargo este doblete de Esteban Ramírez acercó a los occidentales 3-2 en el cierre del segundo. Y el mismo Ramírez con otro doble por el jardín izquierdo trajo a Kurt Smith desde la segunda con la carrera del empate. Posteriormente este sencillo de Jen Argenial le dio ventaja a los felinos 4-3 en el cierre del cuarto. Los tigres ampliaron a 7-3 en el secto por este honrón por el bosque izquierdo de Ramón Flores. Y Argenial explotó a Figueroa con este proyectil por el derecho. Enrique Medina entró al relevo y no tardó mucho en ser agredido por este cuadrangular de Esteban quien puso el juego 8-3. Arguello quien después de atravesar problemas en los dos primeros capítulos enderezó su picheo en los siguientes seis sin permitir carreras. Pero se vio afectado en el noveno después de ponchar a Jordanis Pérez. Este se envasó por Wild Peach. Posteriormente hit de Edith Talavera lo explotó. Matthew Rush entró en su ayuda y Ofilio Castro acercó 8-4 a la oriental con este hit. Pero las dificultades se extendieron y tuvo que venir Maynor Moore al montículo. Este ponchó a Sandor Guido para el segundo out. Pero Kelly Ramos dio hit para el 8-5 y Sotelo se convirtió en el protagonista con este trueno. Danilo es el cuarto pelotero que conecta a Jon Ron con las bases llenas en un partido de serie final. El equipo no puede agachar la cabeza. Yo te digo pues no estaba tirando la toalla. Simplemente estaba desvestido porque tenía un poco opacado. Pero llegó mi turno y le pedí a Dios que me diera fuerza y le di con contundencia la bola. Estando seguro que esto iba a pasar, no es que yo sea un predicador ni vaya a decir algo por el estilo para no ofender a nadie. Pero yo dije que Danilo iba a conectar a los honrón y lo conectó en un momento que además lo necesitábamos. Nosotros ya con esta victoria nosotros subimos más para arriba. Yo creo que nosotros estamos ahora alegres. Yo creo que eso es un equipo estar alegre para triunfar como estamos haciendo la balita. Uno por uno vamos a ganar este partido. Con la serie final 3-2 siempre a favor de los Tigres, los chinandeganos viajarán este martes al Roquetadeo Zavala, al sexto partido. Y los granadinos pretenden continuar con la mente puesta en regresar de un 0-3. Hecho que solo se ha visto en primera división cuando los Leones se lo hicieron a los Dantos en 1990. Y Granada-León en el 2007 siendo Uber Silva mentor. ¡Gracias!